Buenas, bienvenido a este pequeño vídeo que es simplemente pues una actualización sobre lo que va a ocurrir la siguiente semana Recordaos que el día 16, o sea el viernes que viene, están los Garris de Oro Que básicamente es un evento de Hell of Luz donde se dan premios a la comunidad, bueno a los jugadores, a los usuarios de la comunidad hispana de Hell of Luz Y que espero verte el 16 a las 20.30 en mi Twitch que lo tenéis en la descripción Bueno, pues aparte de esto como recordaréis ya en verano hicimos el Hacholands que era un evento de DayZ Donde participaron aproximadamente unas 20 y tantas personas, casi 30 Y bueno pues se ha querido repetir este evento y así que bienvenidos a Hachocalipse Que básicamente es un evento parecido, lo que únicamente es que vamos a cambiar el mapa y vamos a jugar Namals Que va a ser un poquito más jodido y la cosa es que parece ser que hay ya más jugadores que en el evento pasado Así que va a ser bastante chulo Además deciros que van a haber dos partes en la zona del mapa Una que va a ser para PvE y roleo, quien quiera rolear en la zona PvP Y en la otra zona va a estar el PvP En la zona, la gente de PvE puede pasar a PvP Solo que únicamente no podrá atacar bases y demás Pero bueno, todas estas reglas las podéis ver en el Discord ¿Queréis apuntaros a este nuevo evento de DayZ? Pues tan solo tenéis que ir al Discord de MevGaming Iros a ese canal que aparece en la imagen que se llama Inscripciones Y decís, quiero jugar a DayZ y pues entráis sin problema alguno Y esto comenzará el día 17 Bueno, os voy a dejar aquí el cartel, ¿vale? Para que veáis los días La cosa es que va a ser un evento full PvP Pero siempre va a ser como pasó en la otra edición El PvP se va a centrar sobre todo a la hora de lootear Porque el jugador va a tener, por la configuración del servidor Que estar constantemente looteando para poder sobrevivir Y esto hace que sea un PvP chulo Porque será en ciudades, pueblos y en las afueras Más que en las bases Pero, aún así, si te gusta el PvP puro Si te lo quieres pasar bien Si quieres jugar con gente sana Si quieres que el servidor sea un servidor cercano Que va a tener unas restricciones de horario Para que la gente no pueda sobreexplotar el servidor Y quedar muy por encima Y así todos estarán igualados Se va a poder jugar a partir de las 4 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Los días laborables y los fines de semana Sin restricción de horario Así que es el servidor que estaba buscando Así que si quieres desconectar un poco De todos los demás juegos Pues únete a nosotros Dándole, como digo, a ese canal Y así, pues ya vivirán momentos como estos Que vais a ver en pantalla ¿Eres tú, hijo de puta? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Has venido a cazarme? Nooo, por la cuelga ¿Eh? No sé, no sé A ver si a la de la torre ¡Eh! ¡Lo tengo, lo tengo! Al de abajo Muerto ¡Ajo! No sé si lo ha matado o no Voy a morir ¡Cierren la puerta! ¿Por qué no cierren la puerta? Voy a morir ¡Acho! ¡Acho! ¡Necesito un lugar con Vilska! ¿Qué? ¡Voy a disparar! ¡Vilipotas! ¡No puedo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo una vez! ¡Me voy a coger un tropezar con un lobo! ¡Estoy frotando! ¡Vilska! ¡Ah! ¿Por qué te estoy oyendo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí que va Corto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guarros, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! ¡Cropas, no disparen! ¡Hostia puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a ser muy random! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Casi la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para con... Con el M249! ¡Ja, ja, ja! Y que seguro que te lo harán pasar muy bien Así que ya sabes Si te gusta todo esto Pues... Apúntate al evento de DayZ De Achocalipse En Namals Y nos vemos ahí Bienvenidos a este evento A ver... Real Pastor P